No te me vayas a caer, ¿no? No te me vayas a caer. Esto es una calle que se construyó para hacer música, para que un grupo de niños pudieran ayudar a una fundación que ayuda a niños con cáncer y toda esa historia. Entonces se construyó esta calle. Vamos a ver si está lista la obra, para que pueda abrir la calle y se pueda empezar la fiesta, ¿no? ¿Estás listo? Déjame ver. Déjame ver esto por aquí. ¡Ay, pero qué lindo! Esto está bien. Aquí nadie se me va a caer. Qué interesante lo que pueden hacer tantos niños juntos. Qué obra tan bonita. La verdad que yo creo que esto es lo máximo. ¡Muchachos, ya estamos listos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!